Los campeanos dejarán la vida amada galera y el pavo de Meirás y niña de la galera y es duro estar mejor de ti y niña de la galera y es duro estar mejor de ti ¡Os toca! Pírate la galera donde el cielo siempre gris ¡Una vez! ¡Cómo cantamos! Pírate la galera y es duro estar mejor de ti ¡Otra vez! Pírate la galera donde el cielo siempre gris ¡Niña de la galera es duro estar lejos de ti ¡Lejos de ti! ¡Niña de la galera donde el cielo siempre gris! ¡Niña de la galera es duro estar lejos de ti ¡Niña de la galera ¡Niña de la galera! ¡Niña de la galera! Mucha conciencia, vale, cuidados, mañana nos vemos otra vez, gracias.